Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, vamos a continuar con la campaña de México, que me habéis dado un montonazo de feedback y yo os lo agradezco a muchísimos chicos. Y voy a seguir leyendo vuestros comentarios, estar pendiente, porque creo, quiero que esta sea una serie muy participativa. Ya sé que os dije que habría vídeos todos los días, intentaría tenerlos, si ayer no hubo, F, lo siento por mi parte. Pero bueno, ya estoy bastante mejor de salud, creo que no toso tanto, lo cual es una gran noticia. Y me habéis dicho que tire por el camino liberal, porque si no, no nos podemos deshacer ya de la tensión con los caudillos. Así que vamos a ir jugando con eso, ¿vale? Bueno, también me habéis dicho que intente formar mi propio bloque, tengo que ver exactamente qué camino es ese. También hay gente, obviamente, que me ha dicho que juegue con los comunistas y traigamos de vuelta a Trotsky. Pero por lo visto, en su momento hice una campaña ya con México, lo que pasa es que no me acordaba. Pero bueno, el tema es que ya hice una campaña con México, entonces, F por ahí. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Ya que jugamos ya con México comunista, pues vamos a traer la otra versión. Esta especie de versión liberal, entiendo. Así que tiraremos ahora por la liberalización del sector bancario, ¿vale? Que nos da un consejero que nos da algo más de... Menos fábricas de consumo. O sea que entiendo que tenemos más fábricas para producción. Que nos puede venir bastante bien. Y a ver si empezamos ya a sacar más espacio de construcción, que estaría bastante goloso. Para que empiece a compensar un poco toda esta inversión en infraestructura que hemos hecho en Ciudad de México. Para lo cual necesitaríamos la tecnología de la industria de concentrados. Que la tenemos en unos meses. Un par de meses. Así que bien. Joder, me apetecía bastante volver a jugar en Hoi 4, tío. De hecho, tengo bastantes ganas de que salga el DLC. Y... ¿Hola? Ah. Tengo bastantes ganas de que salga el DLC. Y jugar... Sobre todo con Turquía me apetece muchísimo. Pero también con Bulgaria. Y ya menos un poco con Grecia. Pero me apetece jugar un poco con todos, ¿no? Y la idea es traer tres campañazas. Intentando no liarla demasiado. Así que ahí está un poco el motivo por el que quiera refrescar un poco... Mi... Mi... Esto del juego, ¿no? Podemos nacionalizar las tierras de la iglesia. Nos va a dar más estabilidad. Más férigas de bienes de consumo. Y nos costaría 90 días hacerlo. Estamos mejorando las condiciones laborales. Recordémoslo. Pero bueno. Francia y Gran Bretaña anuncian su alianza. Vale. Ya ha terminado nuestro foco, si no me equivoco. Y vamos a optar por... Mira, es que mujer revolucionaria estaría brutal también. Pero vamos a empezar por el... Liberalizar el sector bancario. En el gobierno hay muchas políticas de mano dura que impiden que el mercado transforme en México. Por ejemplo, la Ley General de Sociedades de Crédito de 1925 impide que los bancos tengan participaciones en otros. Es absurdo. Cuanto más libre sea el mercado, más libre sea el pueblo. Luis Montes de Oca, abogado de la Escuela de Viena, nos ayudará a reformar el sistema bancario. Bien, pues intentaremos poner ese tipo de consejero. La opinión esta, la verdad que me da igual. Vamos a esperar a desbloquear el nuevo consejero y lo colocaremos. Que puede estar bastante bien. Tenemos decisiones... Avivar tensiones. ¿Para qué querría hacerlo? Para sacar más apoyo bélico. Vale. Y el tema de hacer nuestro propio bloque... Es que esto es bastante hardcore, ¿eh? Porque yo no sé si me veo como tan capaz de hacerlo, ¿sabéis? En plan de ganar esto. Supongo que será en plan más abajo por el árbol. Ahora, si los focos políticos son estos, entiendo. Lo tengo que buscar bien, pero como todavía quedan bastantes focos que hacer de momento... Esto estaría guay sacarlos, tío. Estos dos. Y tenemos que hacerlo de apoyar al general Cedillo. Para acabar con los caudillos. Con la rebelión de los caudillos. Entonces hay una posibilidad, entiendo, de no acabar con los caudillos. Si tiras por aquí y luego por el del comunismo, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco. O sea, no pasa absolutamente nada. Y aquí podríamos colocar algo. Diseño de armas. Ah, y tengo tecnología, tío. Uy, que se me ha olvidado. Vale, podríamos empezar a sacar la potencia de fuego superior. 57 días. Está bastante bien. La sacamos y luego nos ponemos con otra cosa. Bueno, y me molaría en plan restaurar un poco cositas de México, ¿no? En plan Texas. Y luego si formamos nuestro propio bloque, pues a ver por dónde podemos tirar. Vale. Pues ahora, o finalizamos la reforma agraria, que nos da menos estabilidad y 200 de poder político. O subrimimos las huelgas, que sería más rendimiento de fábrica. Y podríamos rusar otro foco de investigación y un montón de infraestructura. De hecho, aquí nos darán dos de infraestructura en Ciudad de México. No creo que se estaquee hasta 12 de infraestructura, ¿no? Sería como muy roto. No creo. Pero la casilla de investigación extra está brutal, tío. Mira, aquí no están casillas de edificios. Esto me mola. Pues venga, vamos a finalizar la reforma agraria. A ver. Los hombres influyentes con conexiones políticas o poder militar llevan mucho tiempo abusando del programa de reforma agraria. Un granjero rico que se apropie de terrenos públicos no ayuda a fortalecer o unificar México. En su lugar, esos terrenos deberían venderse al mejor postor. Puede que los terratenientes abusen de sus arrendatarios, pero ese es un problema de las cortes. Ok. El Papa Pio XI ha enviado una encíclica en la que aborda la situación de México. Aunque la cristiada se solucionó en la mesa de negociaciones y las matanzas han terminado, la Iglesia sigue preocupada por el rumbo que ha tomado México. La misión insta a los votantes mexicanos a apoyar a los candidatos religiosos en las elecciones y pide que los partidos como Acción Católica aborden problemas sociales como la pobreza para evitar más episodios violentos por parte de los revolucionarios. Vamos a poner iglesias influyentes, supongo. Menos fábricas y bienes de consumo. Pero esto entiendo que es positivo para el país, ¿no? Bueno, esto realmente no está variando apenas. Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Y hemos desbloqueado al consejero, ¿no? Por cierto, Luis Montes de Ocao. Menos fábricas y bienes de consumo. Entiendo que esto viene bien. Sí, tenemos una fábrica civil más. La podríamos utilizar para comerciar, la verdad. Hace una agencia de espionaje. Creo que no va a ser muy útil en esta campaña. Pero podría ser que en algún momento lo hagamos. Y quiero investigar un poco lo del bloque, tío. Camerilla de cien... Esto es muy importante. Es que no sé hasta qué punto habría que rushear las casillas de investigación. Suelen ser súper importantes, tío. Nacionalizar el petróleo. Entiendo que tiraremos por ahí. Jo, esto está brutal también. Un montón de producción. Plan de defensa interior. Marcha hacia el sur. Unificar Centroamérica. Esto hay que hacerlo, tío. 100%. Antisecularización. Creo que es que todos estos no los podemos sacar en realidad. Técnicamente podemos tener bastantes casillas de investigación. Estarización más, ¿no? Ah, no. Porque aquí me pide esto. Caballeros de Colón, ¿no? Claro. Y este ya no lo puedo sacar. Claro. Este ya no lo puedo sacar. Vale. O sea que lo que vamos a terminar de hacer es todo esto. Bueno, tampoco está mal. Aunque nos desactiva toda esta parte del árbol. O sea que es Cristeros. Ya no vamos a ser. Vamos a ser... Laicos. Supongo. Liberales laicos. No, creo que tampoco está mal. Puede ser interesante. Y aquí algo más podremos sacar. Entiendo. Al menos estos dos los sacamos. Bueno, los focos ya sabéis cómo van. Se van haciendo poco a poco. Así que... Y aquí las casillas de edificios pintan brutales. Coño, estaba en pausa, tío. Vamos a ponerlo a 5 un poco. Para compensarlo. El tema de que soy un poquito tonto. Ya han terminado con las infraestructuras. Me gustaría hacer más inversiones... Cívicas de estas. A ver. Sacar petróleo en general mola mucho, tío. Alguna que esté en 4, ¿no? Vamos a ir poniendo alguno más de momento. Vamos a poner esto así. Y en cuanto podamos hacer más fábricas civiles les damos prioridad. Que es lo que necesitamos. Sacar fábricas civiles a muerte. Ahí, sí. Industria concentrada. Jolín, justo sale. Qué gracia. Vale, pues vamos a meter una fábrica civil aquí. La vamos a priorizar. Huelga petrolera. Los trabajadores del petróleo se sindicalizaron en 1935 con la aprobación del presidente Cárdenas. Formando así el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros. Al poco intentaron negociar una mejora en el salario y en las condiciones laborales. Pero las compañías petrolíferas como la Royal Dutch Shell y la Standard Oil de California la rechazaron. El asunto pasó un comité de arbitraje y con el tiempo las cortes con la cuestión candente si las compañías podían permitirse esos salarios. Según las últimas investigaciones, los beneficios de las filiales mexicanas superan incluso a los de sus homónimas petrolíferas en Estados Unidos. Pero siguen negándose a llegar a un acuerdo con los trabajadores. Parece que cuentan con el respaldo de personas influyentes en la región que se creen por encima de la ley. ¿Es indignante esta explotación? ¿Es inmoral y debe acabar? ¿O haces el capitalismo? Pues yo creo que esto es indignante. O sea, si fuéramos full liberales haces el capitalismo, ¿no? Pero esto es una situación indignante. Y no es forma de tener a tus trabajadores, ¿no? Así que vamos a optar por esa opción y vamos a poner más velocidad de construcción. Que lo prioritario ahora mismo es nuestra economía que está bastante pocha. No sé si luego nos van a ir regalando un poquito más de economía. Pero la verdad que nuestra industria es bastante, bastante pocha, tío. O sea, hay cositas que nos van dando por ahí. Pero bueno. La reforma agraria que nos da va a ver. Poder político y menos estabilidad. Estamos un poco off de estabilidad, pero bueno. Vale, vamos a escoger aquí ir sacando armas. Aunque esto puede que nos salga un poco en contra. Esto no lo queremos. Es que no sé si alguien me dijo que nacionalicemos las tierras de la iglesia. Creo que podemos hacerlo. Es más estabilidad. Vamos a darle. Me dirá que tampoco es muy liberal, pero bueno. Y también podemos hacer integración industrial a nivel regional y sacaríamos una casilla de edificios extra en México, tío. Y creo que le voy a dar. Porque entre que sacamos más puntos ya tendremos para hacer más cosas. Así tenemos un poquito más de espacio en México. Y nos ahorramos sacar infraestructura que ahora mismo no nos interesa ni nada, tío. De hecho hemos desbloqueado más casillas. Vale, pues vamos a ir spameando civiles en México. No sé si tengo el de velocidad de construcción. No, no habíamos optado por él, ¿verdad? Era este. No hemos optado por él. No sé si desbloqueo algún consejero o más. A ver, Cedillo lo que nos da es experto en ataque. Es un buen general, parece ser. Y esto no lo vamos a hacer de momento. Esto podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ir haciendo logísticas. Aunque podría sacar aviones o algo así. O flota. Pero supongo que sobre todo aviones sería más interesante contra Estados Unidos. Si vamos a ir a la guerra contra ellos. 100%. A ver si tenemos algún camino así de armamento. Esto es naval. Tanques. Arquetanques tampoco está mal. Esto me gustaría sacarlo solo por la fábrica civil. Pero entiendo que habría que rushear lo del Cedillo. Para eliminar el tema de los espíritus estos. Que además nos va a dar más estabilidad y tal. Yo rushearía esto y luego ya vemos que vamos haciendo. Pero también es muy interesante la casilla de investigación. Entonces, no sé. Claro, y de... Y aquí necesitamos fábricas civiles, pero... Militares, perdón. Pero claro, hasta que no tengamos las civiles de momento está mal. Pero por ejemplo este avión para qué lo queremos, ¿no? Vamos a poner esto así. Ese avión no lo queremos para nada, ¿no? A ver el comercio, coño. Ah, mira, ahora estamos bien incluso. Pues mira. Y aquí, ¿qué es esto? Como que está nacionalizado, ¿no? Todo esto. Tendremos que tratar de... O sea, perdón, está privatizado. A potencias extranjeras tendremos que tratar de nacionalizarlo. Y esto lo he leído. El sistema de égidos impone restricciones según el uso del gobierno que quieran dar a los terrenos. ¿Por qué el Estado debería obligar a los granjeros a subsistir en vez de trabajar en cultivos comerciales para su exportación? Podemos hacer que México sea más próspero si nos deshacemos de las granjas comunales y dejamos paso al auténtico desarrollo. Las anticuadas nociones de autosuficiencia se interponen. Sabe Dios entre qué se interponen. Bajamos la tensión con los caudillos y luego ya la eliminamos del todo, que está bastante bien. Y es que esto en sí tampoco es que no es de tantas cosas, ¿no? Nos da un... O sea, nos trae el espíritu nacional este de la estabilidad, que está bien, pero ya tenemos bastante estabilidad. Entonces, no es como que lo vean muy increíble. Aquí la puta es eso, que todo nos pide haber hecho algún foco. Si quiero pillar algún consejero en concreto. Luego, por supuesto, podríamos invadir Centroamérica, ¿no? Eso es desde luego interesante. Creo que se puede comprar Belize y tal. Pero supongo que si nacionalizamos el petróleo no nos querrán dar nada. Pero supongo que es más cuestión de ser una amenaza que en otra cosa, ¿no? Y aquí encima, si sacamos más infantería, vamos a estar un poquito F. Bueno, ahora iremos viendo. Vamos a terminar estos focos o tratar de hacerlo. Aquí ataque de infantería y defensa está brutal. Lo voy a poner. Vale, ejércitos privados de los caudillos. Los gobernadores, empresarios y comandantes de una región suelen estar encarnados bajo la figura de un solo hombre. Un general revolucionario que acumula poder haciendo que sus leales subalternos ocupen posiciones influyentes. Estos caudillos son una realidad que debemos apoyar en vez de luchar contra ello. Ok, o sea que apoyamos el caudillismo en el país. Conseguimos más población reclutable, un 1%, que supongo que estará bastante bien. Y un apoyo bélico de 5%. Como digo, es que estos focos ya no son tan interesantes, pero si es por acabar con el foco está bien. Rendimiento de fábrica también puede estar bien. Aparte nos cargaríamos... Ah, no, no, no nos cargamos las huelgas. Sí, la casa de investigación estaría bien sacarla. A ver esto... Escuela industrial, escuela de ingeniería, velocidad de investigación electrónica... Es que esto tampoco es la leche. Aquí otra casilla de investigación, pero necesitaríamos tener 50 fábricas. Wow. Es que no hay ningún foco como que nos den muchas fábricas realmente. Transferir tierras a la iglesia, antisecularización. ¿Puedo hacer alguna decisión? Ahí va a tener tensiones... Nada. Bueno, va a volver a subir lo de los caudillos. Podemos ir nacionalizando tierras de la iglesia. A ver, nos va subiendo la estabilidad, ¿no? Así que tampoco lo vería tan mal hacerlo. No, al final acaba de aumentar nuestra productividad. Porque hasta que vayan saliendo las industrias civiles... Madre de Dios lo que tardan, tío. A ver, normal, ¿no? Pero claro, es que es lo que digo. No hay en ningún sitio como que podamos sacar bastante industria. El mejor bonus era este, pero no hemos optado por él. Así que... A ver, que esto, por ejemplo, si tenemos nosotros producción de petróleo... En teoría nos lo compran... Y sacamos más industrias civiles. Que está muy bien, ¿sabes? Es la única forma que se me ocurre así de primeras de sacar... Industrias. Y luego es cuestión de revocar derechos, ¿no? Hay bastantes focos militares y eso mola. Porque tiene pinta que va a ser un país bastante guay militarmente. Pero por otro lado es lo que digo, tío. Que si estamos dejando de lado nuestra economía... Mira que lo estoy intentando hacer bien, pero... Es que es poquísima, eh, industria. Es increíble. Supongo que se modernizarán el árbol a día de hoy. En plan, como lo están haciendo en... ¿Cómo se dice? Como lo están haciendo en... En Battle for the Bosphorus. Tendríamos que ir lidiando como con focos de tensión, ¿no? En algún lado estarían los caudillos, en otros los cristeros, en otros los comunistas, tal, ¿no? Entiendo que sería un poco la historia. Me interesa esto... Sí, vamos a ponerlo. Más eficiencia de producción. Claro, y esto es lo que digo. Si tenemos más casillas de investigación, más investigación que sacamos. Es que es lo que digo. Tampoco es tan importante estos dos focos, tío. Podría haberlos ignorado. Pero bueno, así dejamos ya las tensiones, ¿no? Y nos olvidamos. Lo bueno que estos son largos también. Igual tiro a por el de mujeres revolucionarias por sacar esa fábrica civil, tío. Y aquí nos dan una fábrica militar. Nos dan dos fábricas militares, de hecho. Y aquí es experiencia militar. Y además podríamos tirar por la guerra civil española. No, porque habría que hacer esto, ¿no? Sí. Pero bueno, esto puede estar guay, tío. Dos fábricas militares. En el punto en el que estamos... Sinceramente, casi que viene bien. Vamos a terminar esto así ya nos olvidamos. Apoyamos al general Cedillo y nos quitamos de problemas. Vamos a poner aquí diseñador de armas, por ejemplo. Y vamos a leer esto. El general norteño Saturnino Cedillo, junto con otros caudillos como él, necesitan la garantía de que el gobierno respetará su autonomía. La rápida centralización del poder con los presidentes Calles y Cardenas nos han permitido sobrellevar enormemente los problemas con los que se enfrenta la nación. Por lo que no le falta seguir minando a los caudillos. El general Cedillo está apaciguado. Pasa a ser mariscal de campo. Y tiene un 10% de ataque de divisiones. O sea que estará bastante fuerte, entiendo. Y esto... La casi investigación es brutal, eh. Pero vamos a hacer mujeres revolucionarias ahora casi 100%. Y aquí nos van dando bastantes fábricas civiles, en realidad. Ahora que lo pienso son dos. Y aquí nos dan tres con mujeres revolucionarias, tío. Nos dan tres fábricas civiles. Pues yo creo que vamos a hacer esto 100%, eh. De hecho voy a subir la velocidad un poco. Hasta que salga el de Cedillo, que lo queremos para ayer. Comité de reconciliación más estabilidad. Vamos a darle. Compañía de ingeniería. Italia reclama el territorio de Jugoslava. Estamos ya en el 38 casi. Importante. Importante. Estamos en el 38 casi. O sea que quedaría un año para empezar la guerra. Bueno, si tenemos nuestra propia facción realmente podemos declarar cuando queramos. Pero habría que estar como muy fuertes, ¿no? Pienso. Quizá podría hacer como algún modelo de... De divisiones que estuviera muy guay. Sé que podemos mejorar el de infantería un poco. Metiéndole compañías de apoyo, eh. Sé que lo podemos mejorar todavía. Y creo que hay que tener 10 de infantería y alguna artillería. Luego miraré las chuletillas que tengo del juego y cuatro por estas situaciones. Venga. Ya tenemos casi lo de Cedillo. Así nos quitamos ya la estabilidad negativa a esta. Ahí está que nos está dando un 3%. Y ganaremos más poder político y otras cosas. Entiendo. Que está bastante bien. Bien. En principio nuestra fracción va a ser como no alineada. Vale. Pues mujeres revolucionarias nos debería dar tres fábricas civiles. Asociadas por tradicionales tareas domésticas, las mujeres también llevan décadas realizando una labor industrial en México. El tabaco, el café y la industria co-textil suelen recurrir a los servicios de las mujeres. Aunque esto ha causado fricciones con el movimiento de los sindicatos dominado por los hombres. Los hombres tienen derecho a una paga a proporcionar su trabajo, así como un salario mínimo. Deberíamos... Entiendo que darle derechos a las mujeres o algo. Y obtenemos tres fábricas civiles. ¿Para algún motivo? Supongo que es porque la población es como más leal. Estas serían 10 fábricas civiles, que ya está bastante bien. Vamos a seguir sacando las armas. Y aquí es que nos hemos quedado atrasados con esto. Y no estamos sacando equipo de apoyo. Vale. Vamos a por la concentrada 2. Y de hecho deberíamos poder poner aquí al nuevo mariscal de campo, ¿no? Saturnino Cedillo Martínez. 20% de velocidad de planificación. Pero 50% de probabilidad de sufrir heridas. Para que palme, porque es muy bueno o algo. Entiendo. Si no, no me... Se me ocurre que tenga eso, ¿no? Vale, el tema es por dónde vamos a querer tirar ahora. Esto nos ayudaría a ser democráticos. Y esto nos da fábricas. A ver, si queremos sacar fábricas habría que sacar estos tres de aquí abajo. Sí o sí, que nos van a dar un montón de fábricas. Y también queremos empezar a llegar aquí cuanto antes. Ahora se me van planteando más dudas. Pero aquí también podemos tirar. Y aquí yo creo que queremos soldaderas antes que ejército profesional. Sí o sí. Se nos va a quedar un país un poco raro, tío. Pero no sé. Tampoco está mal. ¿No? O sea, yo lo estoy viendo guay. Anschluss de Austria. Podría haber puesto focos históricos, tío. Bah, tampoco está mal, ¿no? Así jugamos más o menos históricos, supongo. Aunque está ganando la República... Ah, no, está ganando el bando nacionalista. Y eso. A ver si encuentro dónde está lo de hacer nuestra propia facción. Molaría como una facción de América, ¿no? Aunque quizá América mejor controlada por nosotros que por otros. Que por la IA, quiere decir. Y no sé exactamente dónde está, tío. El estado ahora es núcleo de México. Hay por aquí. Rebelión de Caudillos, autoridad de la iglesia, apoyo en guerra, estabilidad, mano de obra, industria, político. Supongo que político. Triunfo de la sinarquía. Real político. Pude crear facciones. No sé si puedo llegar aquí, ¿eh? Creo que el foco que puedo hacer es este. Es que creo que es este, ¿no? Diplomacia hispánica, qué guapo, tío. Desbloquear las decisiones, solidaridad hispánica. Claro, pero entonces habría que haber hecho este árbol. No sé, ¿no? Igual podemos tirar por aquí si sacamos algo, no lo sé. O por aquí. Triunfo de la sinarquía. No sé, a ver si hay alguno que conozca más el árbol. Yo la verdad es que no lo tengo nada reciente. Me puede poner un poco al día, porque no sé exactamente cuál es el foco que buscamos hacer para hacer nuestra propia facción. Igual no es posible ya, ¿eh? No lo sé. Estos son dos fábricas militares. Vamos a por la casilla de investigación, que es importante. Y ya tenemos nueve fábricas civiles. No, habíamos desbloqueado dos... Tres más. Tenía seis, puede ser, entonces. ¿Qué podemos ir metiendo? Quiero tener bastantes fábricas civiles antes de empezar a hacer militares. Porque es que si no, no va a tirar nuestra economía. Y aquí el tema es que no tengo ningún consejero así coloso, tío. Podemos cambiar la ley de repuntamiento, pero ya me dirás tú para qué. La economía, igual. Pero la economía vendrá más tarde. A ver si desbloqueamos algún consejero más. Eso me molaría ponerlo. Y alguna decisión guapa que podamos tomar. Comité de reconciliación más estabilidad. Y esto que justo nos la quita, pero nos da más rendimiento de fábrica. Perseguir al clero. Wow. Asesinar a los teidores cristeros. Ostras. Tampoco sé si es eso lo que quiero hacer. Como que me da cosa, ¿no? Es que no sé qué tipo de estado se nos va a quedar, tío. Y aquí creo que es elegir entre nacionalizar o reivindicar. Si nos quedamos con ellos, obtenemos bonus. Podríamos acabar comprando Belice. Pero claro, si queremos tirar por algo más político-bélico, creo que son estos árboles de por aquí. El tema es que no sé si podemos llegar por aquí. Porque esto tiene pinta de que es como socialista y todo esto creo que ya no lo podemos hacer. O sea, que este no lo podemos hacer aquí. Y esto tampoco lo podemos hacer. Bueno, lo podemos hacer porque tenemos como la... Uf, no lo sé. Ah, si hemos hecho educación estatal yo creo que aquí ya no nos podemos meter. Es que el tema es que no sé hasta qué punto puedo avanzar por aquí. ¿Sabéis? Igual es cuestión de llegar por esta parte. Plan de defensa interior y luego marcha hacia el sur. Es que creo que este es el que hicimos la otra vez. Porque me suena mucho. Entonces igual tendría que haber tirado por aquí por en medio. Ahora lo he forzado. Pero claro, yo veía que la educación estatal la veía muy golosa. Entonces igual le hemos liado ya. Pero bueno, no pasa nada. Se nos va a quedar un país curioso. Y ya está, no pasa nada. Vale, pues después de su primer huelgas, que creo que no lo hemos leído, las sindicalizaciones son un derecho fundamental al amparo de la Constitución del 1917, pero los ataques a la propiedad son un delito y debemos tratarlos como tales. O sentarse del trabajo en una industria crucial podría considerarse incluso un acto de traición en tiempos de crisis. Y lo de desarrollo urbano creo que no sirve de mucho, pero es bastante corto. Y aquí ya una casi de investigación que es brutal. Mira, aquí nos dan un teórico. Tiene pinta de ser bastante bueno. Estoy buscando a ver si hay algún consejero tontorra, aunque ese no se haya quedado por ahí. Ahora estos los podemos sacar seguro. Con plan de defensa interior podemos llegar aquí. Así que no me preocupa en absoluto, porque estos de aquí los podemos hacer. El tema es por dónde tiraremos. Claro, para plan de defensa interior hay que venirse por la nacionalización. Creo. Sí, hay que hacer la nacionalización seguro. Y esto ya implica ser una facción, ¿no? Porque estos son los americanos, estos son los soviéticos y estos son los nazis, ¿no? Pues no me mola mucho, tío. Y la otra opción es el plan de defensa costera. Es que es eso, solo podríamos llegar por aquí o por aquí. O sea que si queremos llegar a la marcha hacia el sur tenemos que tirar por aliarnos con los comunistas o con los nazis. O sea que yo creo que el proyecto de nuestra propia facción creo que está muerto. Dime si está muerto, chicos. Y si es así, si queréis que nos metamos o con los comunistas o con los nazis. Vale, y nos aliamos uno de esos bandos y hacemos lo que buenamente podamos. Y ya está, tampoco pasa nada. A ver, molaría meterse en el bando que vaya bien, ¿no? Pero claro, justo hacerse comunista sin haber tirado por estos árboles de aquí, pues como que también da un poco de cosa, ¿no? Ah, esto está brutal también, ¿no? Experiencia militar, los líderes son mejores. Es que esto está mal, ¿no? Ah, no, requiere uno de los siguientes. Con que hagamos uno de estos ya está. O sea, ¿cómo podemos tirar por aquí, creo? Requiere uno. A ver, vamos a verlo antes de terminar este capítulo. Voy a hacer este, ¿vale? El de soldaderas ahora. Bueno, no debería, ¿no? Es un poco trolear, siendo que los siguientes camarillas científicos. Pero creo que podemos hacer este. Vale, entonces, tiraríamos los refugios de la guerra civil española. Y aquí ya nos podemos meter por realpolitik. Haciendo uno de estos. Apoyar a la derecha española. Ah, lástima. Habría que haber llegado aquí para la guerra civil. Y realpolitik hacemos nuestra propia facción. Invitar a Brasil. Vale, vale. Creo que hay esperanza. Sí, sí que se puede, tío. Creo que no lo hemos liado tanto como esperaba. Vale. Lo malo que vamos a tardar un poco. Y que podríamos haber ayudado en la guerra civil española. Al bando que más nos interesara. Pero bueno, supongo que nos da igual, ¿no? Si vamos a montar nuestra propia facción, nos da igual a quién haya ganado ahí. ¿Y qué me interesa más realmente? Dos fábricas militares están muy bien. Vale, vamos a hacer camarillas científicos. O sea, yo creo que... Vamos a tirar por las dos fábricas... Es que, claro, las dos fábricas militares es lo que digo. Es como... Pan para hoy, hambre para mañana. Mejorito profesional es mucho mejor, ¿no? A lo largo. Es que saben mucho mejores los líderes, tío. Ese es el tema. Y soldaderas, pues está muy bien ahora. Porque sacamos dos fábricas militares. Que, siendo sinceros, nos hacen muchísima falta. Casi que voy a tirar por soldaderas igualmente. Aunque no sea lo óptimo. Aunque no sea lo guay. Creo que voy a tirar por soldaderas. Vale, pues hacemos una cosa. Terminaremos el foco de la camarilla. Estoy pendiente de vuestros comentarios. A ver qué queréis que hagamos. Yo, en principio, mi plan es soldaderas. Y tirar por aquí abajo. Y meternos en realidad política. Esto ya nos da igual. Porque ya terminó la guerra civil española. Y eventualmente llegará la marcha hacia el sur. Y así, focos interesantes que nos queden de hacer, obviamente, todo el tema de la nacionalización. Ya que hay cosas guays también. Pero ya las iremos haciendo, ¿vale? Dejamos por aquí el capítulo. Que si no, lo subiré a las mil, chicos. Ya siento que haya estado tan tarde. Pero bueno. Al menos he estado. Mañana subiré más, ¿vale? Y mejor. Nada más, chicos. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.